Música Yo empecé a estudiar gastronomía de grande Vengo a pensar y digo La concha de tu madre No saben lo que es una berenjena, men ¿Cuán poco te querés vos y a tu hijo y pescado, hijo de puta? O sea, ¿entienden lo grave que es eso? No sé, sé, qué barco, lente, aso Vos como padre tenés la responsabilidad De tomar coca, tomar merca, tomar berenjena, men No, yo sé que vos me vas a decir Una mierda, mi hijo no come berenjena ¿Sabés por qué? Porque vos sos una mierda Le estás acortando la vida a tu hijo Por no enseñarle lo que es una berenjena La concha de tu madre Esa es tu culpa, hijo de puta Si engañás a tu mujer, ni me quiero imaginar lo que haces con el resto de la berenjena ¿Por qué engañar a tu madre? La concha de la gente Empezamos a evaluar prioridades, como lo que decía antes O sea, menos pelotudos Y más berenjena O sea, si podés comprar las dos cosas, bueno, buenísimo Vos le tenés que dar a tu hijo ser la concha de tu madre No lo acostumbraste a una forma de comer ser Vaga de mierda la concha de tu concha O sea, enseñé al tipo Hay un video muy conocido en YouTube En un jardín de infantes Agarran una berenjena Y le dicen a los chicos, ¿qué es esto? Una berenjena Le muestran una berenjena ¿Qué es esto? Una manzana La concha de tu madre Yo, sinceramente, les voy a decir lo que me pasó a mí El culo Pero eso es una decisión de él Porque cuando era bebé Los descubrí Cosas que no sabía que existían Ingredientes Más que nada Berenjena Algún impuesto estarás evadiendo Anua Anua La concha de tu madre La concha de tu madre